Bueno, en este video me gustaría hablarles un poco de características de depresión en el dibujo de la figura humana o de FH. Algunas de las características más llamativas a veces es cuando se dibujan figuras sentadas, figuras acostadas, o de repente, por ejemplo, por la desvitalización de los trazos. En este caso, en el dibujo que ustedes van a apreciar, hay otros indicadores de depresión, como son, por ejemplo, la incomunicación. Muchas veces, una de las características que se da cuando hay instalado un cuadro depresivo es la pérdida de interés en las relaciones sociales, aunque más allá de que la persona, por ejemplo, puede estar diciendo que tiene ganas de relacionarse con los demás. En este caso, esto es lo que pasaba en la articulación entre el dibujo y lo que la persona grafica y el relato que hace del dibujo. En el relato que hace del dibujo dice que se trata de una persona que está esperando a sus amigas para ir al cine a disfrutar de una salida. Si nosotros analizamos, siempre tiene que haber una relación de similitud entre el relato y lo que el dibujo expresa. Si nosotros analizamos los contenidos específicos, fíjense que tenemos omisión de rasgos faciales, no están dibujados los ojos, no está dibujada la boca, esto habla justamente de un aislamiento social. Además, el tipo de trazo es un estilo de dibujo tipo bosquejo, porque hay algunas cosas como hechas como mucho más como si fuera un arquitecto, aunque la persona no tenía ni estudios, ni profesión, ni nada vinculado al dibujo. Por lo cual, podemos decir que estos rasgos evasivos tenían que ver con características de su personalidad. Vemos las manos poco diferenciadas, la falta de inserción y de tratamiento adecuado de la cabeza, donde vemos, por ejemplo, que no se sabe si es el cabello o es un repasado del contorno de la cabeza. Como decíamos, la omisión, estos trazos que atraviesan la cabeza. Sabemos que la cabeza tiene que ver con la sede de la comunicación sujeto-ambiente, con cómo la persona percibe y a la vez cómo comunica y desde qué lugar. Entonces, esto, esta falta de congruencia, hablaría de mecanismos de disociación, de defensas mucho más primitivas o más primarias, como son la disociación, el aislamiento y las defensas maníacas. Porque lo maníaca aparece en el discurso, por eso es importante siempre articular algún tipo de relato o el uso del cuestionario que sea específico para el dibujo de la persona, para poder ver la congruencia y a veces ver los estados latentes. En este caso podemos ver, justamente, indicadores de depresión también en la línea fina, los trazos muy finos, que hablan de mucha vulnerabilidad. Algunas tensiones en el ambiente también representadas por este suelo como aislamiento, como si fuera un montículo. Una situación de espera o de estancamiento, porque se trata de una parada de colectivo. Pero particularmente la falta de definición en todo lo que hace a los rasgos de comunicación, los rasgos faciales, las manos, los brazos y la zona de los pies. Gracias.